David Racero, férreo defensor del presidente, se baja del bus y dice que no es petrista. El presidente de la Cámara quien fue elegido en la lista cerrada del Pacto Histórico aseguró que no es petrista por Camilo Andrés Jaime Sosorio para la AFM. Desde la época de elecciones presidenciales, David Racera fue uno de los más férreos defensores del entonces candidato Gustavo Petro y una de las caras más visibles del Pacto Histórico. Era tal su relevancia en el pacto y el petrismo que Racero encabezó la lista cerrada a la Cámara de Representantes de esa colectividad e incluso una vez elegido quedó como presidente de esa corporación. En redes sociales y en diversos eventos públicos, Racero ha cuestionado a los opositores del gobierno Petro y respaldado muchas de las decisiones del presidente y sus funcionarios. Incluso muchos le han criticado que ahora guarde silencio ante algunos nombramientos diplomáticos del gobierno que han causado controversia por no tener la preparación necesaria, teniendo en cuenta que en el pasado fue muy crítico respecto a este tema. Por lo anterior, Esquerra Acero ha recibido muchas críticas en redes sociales dado que en una entrevista aseguró que él no es petrista. Hecho que no paso desapercibido, no soy petrista, aclaro de una vez. El senador J. Fernández no dejó pasar esta declaración y publicó un video en el que se recopila varios fragmentos en el cual queda claro que Racero siempre ha sido un férreo defensor de Petro. Ganó el petrismo, ganó el progresismo, ganamos nosotros. Valiente guerrero, en lo personal ha sido un maestro para mí, son algunas de las declaraciones que publicó Hernández de Racero hablando sobre Petro. Sobre esto Hernández escribió, ahora ya ninguno es petrista, tiene miedo de quemarse en las próximas elecciones. Colombia se despertó y sabe cuáles son los vendidos. Las declaraciones de Racero le han costado bastantes críticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!